Porque a mí siempre me gustó la medicina. Siempre quise estudiar medicina. Hasta que la Claudia Baratini me embarró. Que te llevó al mundo del teatro. Me embarró y me llevó al teatro. En serio, si no es allá. Ah, pero tú estabas ahí en esa época con la idea clara de medicina. Siempre, desde chica. Entonces me metí, me llegó la orágena del teatro, de la actuación, que fueron años muy intensos. Y como muy envolvente. Y cuando me detuvo un momento pensar, tenía una tarea pendiente. Y por eso me metí a estudiar medicina china. Me metí a estudiar primero esencias florales. Y luego seguí con la medicina china. Porque quería un lenguaje más profundo. Y también tenía ganas como de entrar con las personas más en el tú a tú. ¿Eso te sirvió a ti en lo personal también o no? Sanarme con la medicina china, ¿me estás preguntando? Sí. ¿También? También. Vivía con alergia toda mi vida hasta que me hice medicina china y nunca más tuve alergia. Estuviste ocho años trabajando en la posta central. En la posta central. ¿Qué te motivó a estar ahí, aparte de esa deuda pendiente que tenías con la medicina? Pero además hay un trabajo social súper potente. ¿Qué es otra deuda que tengo? Y que la siento todos los días. Eso. Poder en realidad establecer un contacto personal con alguien que esté necesitado. Y uno encontrar una clave para poder ayudar en esa necesidad. Y ese lenguaje lo encontré en la medicina china. El lenguaje de la sanación. Aunque nunca ha hecho diferencia porque para mí no la tiene sustancialmente. Porque creo que también la actuación es una manera de sanarse. ¿Funciona con todo tipo de enfermedades? Desde las más graves hasta las más domésticas. Para todas las enfermedades porque es otra medicina. No es una medicina para algo determinado. Si la medicina, comillas, tradicional, se basa más en los fármacos, los químicos. ¿La medicina china está orientada en? Varias técnicas. De las cuales la más conocida es la acupuntura. Pero hay muchas otras técnicas que tienen que ver con el masaje, tuina, ventosa, moxa, etc.